¿Qué son las razones por las que se repiten las situaciones en nuestra vida? Lo que pasa es que al ego, a nuestro ego le encanta el conflicto, el drama y el conflicto. Esa es la razón por la cual los sucesos trágicos en los noticieros le llaman tanto la atención. Al ego le encanta ver películas llenas de conflictos, canta a grito herido las canciones de despecho y te impulsa a hacer, comer y decir todo eso que te hace daño a ti o le hace daño a los demás. Acabo de mi libro El Juego. Bueno, si eres un poco más consciente de cuál es la situación que se repite y dejas de ponerle atención a esos distractores del ego y el mejor distractor de él es adentrarte en el drama y el conflicto, podrías por lo menos tener claro qué es lo que deberías cambiar para que esa situación no vuelva a aparecer. Táctica número 49 de mi libro El Juego. Identifica la situación que se repite. Así podrás cambiarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!